¡Gracias! Quiero que tú sepas, Cholita, que yo soy muchacho parrandero No tendré casa y tampoco dinero Pero lo que sí te ofrezco es amor sincero Quiero que tú sepas, mi Cholita, quiero que tú sepas, mi negrita Y yo soy solterito, muchacho, carranero Yo soy solterito, muchacho, parrandero Quiero que tú sepas, mi Cholita, quiero que tú sepas, mi negrita Y yo soy solterito, muchacho, carranero Yo soy solterito, muchacho, parrandero Soy soltero, hago lo que quiero Soy soltero, chico, parrandero ¡Ahhh! 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 Es todo guita, despequecita Es todo guagallo, lo comenta La vida alegre que pasó, en cantinas La vida alegre que pasó, mi escorracho Es todo guita, despequecita Es todo guagallo, lo comenta La vida alegre que pasó, en cantinas La vida alegre que pasó, mi escorracho Y así de venta, yo he de un cepio graso Come, para todo el valle del mantaro Para el cerro de Pasco me voy a ir Con una champocita para bailar Para las montañas tengo que marchar Con una charapita para gozar Para el cerro de Pasco me voy a ir Con una champocita para gozar Para las montañas tengo que marchar Con una charapita para gozar ¡Toca, toca, luchito, brazo! ¡Sangre de mi sangre! ¡Ahhh! 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 Gracias.